Pues como algunos ya sabrán, estoy por ir al Mundial de Qatar 2022 como los últimos dos Mundiales con la gran diferencia que ahora voy a tener todo el Mundial aquí para ustedes. No solamente va a haber video diario de podcast, también va a haber las crónicas, también va a haber el A Tus Lados Es Mejor, que es como el día a día, porque todos los días va a haber una crónica en la jugada, porque voy con tu DN, con Televisa. ¿Qué? ¿Qué haces esto? ¿Qué? Pues Televisa. Pásate para acá, este es tu lugar, mejor si estoy bien aquí yo. ¿Qué haces esto? Hace para allá, güey. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Vas a ser tu pinche puta? ¿Ya eres prostituta de quién ahora? A ver, hazte para allá porque ni siquiera me ve la gente. Hola, amigos. Es que no te lo he interrumpido este video. Yo no me pende... No puedo venir, tatita, a saludar, güey, y a resolver una duda, porque de repente escucho esa chingada. Televisa, me pinche sangran los oídos. Dije, ¿qué? ¿Qué? No entiende este pendejo. Ah, te molesta porque tú ya eres más de Televisa, ¿no? No entiende este pendejo. Ah, ok. Porque Televisa, ahí estás tú siempre, ¿no? En Televisa. O el pinche Televisa. La máscara, la máscara, la máscara, ventaneando, y espiñen. Ah, o sea, puta de todos. No, soy el pinche dios del internet. Soy el dios inventado donde sea, cabrón. Eso no es internet. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? En internet, idiota. En la tele, pongo VIX, flut. No, mames. Tú que vas y das tu pinche chicloso por unos cuantos pesos. Déjame, déjame. De pagar de la verga. Y así, sí, señor Televisa, cójame. Déjame explicar. Yo no siento, señor Televisa, pero no hay pedo. Cójame dos veces. Déjame explicar. No mames. ¿Me dejas explicar? No entiendes, puede ver. Déjame explicar porque no sabes... No me digas, pero no me digas. ¿Ya firmaste, pendejo? No, mames. Pintre de tupido. Déjame explicar, ¿sí? A ver, para tu nuevo jefe, Kikín, haz de que firme y chinga, güey. Este güey no lea ni madre. ¿Tú crees que el Kikín va a ser mi jefe? No es jefe ni de su vida, el Kikín. No, no. Todos han de ser tus jefes. Kikín Fonseca, Osvaldo Sánchez. Marc Rosas. Marc Rosas, Javier Alarcón. Todos. Raúl Orbañanos. El perro Bermúdez. Todos esos. Raúl Orbañanos, claro. Raúl Orbañanos. Él está, ¿no? Ahí en Televista. Enrique Burak. Faitelson. Faitelson. Alberto Lati. Lo voy a hacer. ¿Cómo vas a hacer? Es la mejor crónica. No está bien porque no estás explicando bien porque la gente luego se queda con dudas. Y dice, ¡ay, pinche güey. La mejor crónica. Seguramente nos va a regalar su pinche casa. Y entonces ya le cambias y entonces nos confundes. La mejor crónica. La mejor crónica va a estar en Televisa. Así es. En tu DN. La jugada. El mejor partido de cada día. ¡En exclusiva! El Guareme se creó el nuevo compasito del pinche Televisa. Y siente que ahora va a ser el color. Va a ser la... ¡Uy! La solución de Televisa. Quitar un pendejo con una mano y poner otro pendejo con cara de chango. ¡Ay! ¡Bravo! 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 Y después te vas a hacer. Vas a llegar y vas a hacer tus análisis, ¿no? Cuéntanos, golebé. ¿Cómo viste los partidos? Dinos el parado. Como si supieras algo del fútbol. Como si no me hubieras. Ser un pinche cascarero de miedo. Un pinche talachero de pinche tres pesos. ¿Ya con eso crees que puedas analizar? ¡Ay! El analista. Bien, yo lo escuché ahorita. Dijiste, voy a ser analista de Televisa. Voy a ser la mejor crónica. Lo que... ¡Ah! La mejor crónica es nada más para los mejores analistas. Entonces, eres analista. ¿Vas a ser la mejor o la peor crónica? La mejor. ¡Ah! Entonces eres analista. No tiene nada que ver. ¡Está implícito! Mejor partido del día. O sea, ¿no vas a sentarte en el foro? No, yo voy a ir a presentar. ¿En el estadio nada más? Voy a ir al estadio también. Y además, aquí lo bueno o lo diferente es que antes había muchos pedos para entrar, la acreditación, el estar grabando a la cancha, te han bajado el video por eso. Y en este caso, no va a ser así. ¿Por qué? Porque tengo esta acreditación y el permiso para poder grabar y poder publicar. ¡Ah! ¡Vas a publicar en internet! Sí, exactamente. O sea, no solamente eres vendido, eres pendejo. Porque no sabes que los pichos derechos son de Televisa y solamente los canales de Televisa pueden basar todos los pichos y los pichos de la cancha. ¡Gracias! ¡No en tu piche canal! ¡Gracias! ¡Ya los abandonó! Voy a subir podcast. ¡Es exclusiva! Voy a hacer bromas. El Guadalba Tomorrow le dice, gracias YouTube, gracias por revisar mis canales. De todos modos, ni los quería porque no son eso ni para ni verga. ¡No! A ver, yo voy a subir podcast, voy a subir sketches, bromas. ¡Uy! ¡Qué bromista! ¡Qué existoso! ¡Güey! ¡Tus podcast que nada más ve tu abuelita! ¡Uy! Ahí saliste tú, imagínate, imagínate, nadie vio ese. ¡Ese fue el más visto! ¡El que menos! ¿Cuántas que es el más visto, pendejo? ¡El pollo Ortiz tuvo más! Te meto un chingadazo si tú ves más que el pollo Ortiz. ¡El pollo Ortiz! A ver, vamos a buscar, pendejo, y te voy a meter un chingadazo, una putiza. ¡Busca en TikTok! ¡Ay, le da miedo! ¡Te da miedo! ¡Potas! ¡Te da miedo! ¡Potas! ¿Cuántas? 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 Estrella de Televisa Deportes, 54 mil putas visitas de mierda, vamos a ver. ¡TikTok! ¿Por qué no te animas? ¡No te comprometes! ¡Estamos en YouTube, pendeja! ¡No te comprometes! ¡Estamos en YouTube! ¿Quién dice que es para YouTube? Aquí estoy viendo que, ¿a poco ya cambió el formato de TikTok, ahora es horizontal? ¡Sí! ¡Ah, si fuera TikTok, nada más están viendo los bichos juguetes ahí, güey! ¡Pues hay edición, pendeja! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡250 mil, cabrón! ¡Ay, qué! ¡Como cinco veces más que cualquier pendejo! ¡Ah, pero en TikTok le fue increíble! ¡No mames, su pinche TikTok! ¡Gracias, Pollo Ortiz! ¡Gracias, Pollo Ortiz! ¡Gracias, Pollo Ortiz! ¡Gracias, Pollo Ortiz! ¡Hasta! ¡Gracias, Pollo Ortiz! 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 si se enojó no es cierto entonces va a ir Adrián Uribe no, no va a ir el nuevo Víctor suba la Luganas suba la Luganas haz lo tuyo o sea toda la vida has intentado dar risa, no eres chistoso y ahora vas a ir al pinche mundial y no vas a hacer comedia a ver, pues igual las crónicas tienen chistes, están divertidas tienen dinámica, aparte aparte llevar eso a la tele está chingón ¿cuánto dura un puto video de la mejor crónica? ¿cuánto dura? en internet va a durar 15 minutos la galaxia circundante en un pinche medio de comunicación que no existe ¿cuánto dura? como unos 10 minutos no mames, dura como 15 o 20 minutos ¿tú crees que vas a ser igual de entretenido? en minuto y medio que te va a dar la pinche televisora mejor, mejor ¿cómo va a ser mejor? la gente va a decir wey, que me quede con gandas no mames, pinche formato no como tus videos va a estar minuto y medio después de ver así ay, uy, ay goooool puta madre y luego va a llorar como grito ah, debería, debería hacer chinga tu madre kikin al huevo contenido chinga tu madre kikin chinga tu madre kikin al huevo este sí es contenido este me tenemos ala este, el pollo fon, ¿no? el pollo fon el escorpión fon todo, próximamente aunque te rías pendeja, ahí vas a estar chinga tu madre kikin contenidazo, ¿no? que nos dabas ayer en Rusia esto no es buen contenido contenidazo eso era simplemente un gusto que me daban lo demás habla por sí mismo ¿cuántas visitas tuviste en Rusia, güerebel? muchas me la pelaste completita no mames te faltaban manos y te faltaba boca y te faltaba lengua saca 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 tu youtube saca tu youtube ¿quieres que saquen mi pinche youtube pendeja? ah, ¿se quieres? ¿cuál es el pinche video más visto que tú no sé a ver güerebel tu morro Rusia, ¿no? güerebel tu morro yo, 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 yo vuelvo acá Rusia 7.3 2 millones 2 millones 1 millón me asaltaron 2 millones ay, ya no veo a Fernanda 1 millón el tag del supermercado pum 6 millones a la verdad ni siquiera fue ahí pendeja en cambio el dios del internet mira escorpión escorpión dorado 4.5 4.8 7 3 15 27 millones 800 millones 700 mil millones no la pegaste no la pegaste porque no hay nadie mejor no hay nadie mejor no hay nadie mejor no la pegaste ¿no es que nunca vas a estar en televisión? ¿cuándo dije eso? está grabado en todos los videos decía próxima estación televisión próxima estación cuero de tu morro hola cachorros nunca voy a estar en televisión así presentaba yo me acuerdo clarito claro que nunca dije eso clarito me acuerda nunca dije eso y si quieren ahí nos vemos porque nunca estaré en la televisión y adiós nunca dije eso así te despedía siempre búsquelo ahorita no quiero búsquelo y mándenselo para que se acuerde el pendejo nunca dije eso claro que si lo dijiste o por lo menos eso intuí oye tú que eres el tú que eres el dios del internet ¿por qué siempre estás ahí inventaneando en la máscara? porque soy la verga yo no tengo la culpa que soy una pinche chingotente que todo el mundo quiere un poco de mi pinche jolucosidad y mi pinche peluche en el estuche hasta ahí dice que eres la pati chapoy del internet no mames la pati oye con mi pati no te metas pendejo patricia con mi patricia doña patricia pero no hay pedo voy con doña patricia voy de repente a hacer el favor de irme a trolear a los de hoy a los de la alegría a mi perrito de mi corazón tan buena persona este jamás se ha metido con nadie siempre está bien chido bueno pues vamos a estar ahí en la mejor crónica vamos que eres tú y tus personalidades yo y fragmentado vamos a ir con Paco de Miguel voy con Paco de Miguel con Mario Aguilar y con otros que hacen los personajes me muero de ganas ver esos comentarios tan atinados amigos no se pierdan la mejor crónica vamos a estar ahí en tu dn eso en tu dn no mames lo están de la verdad en tu dn no se lo pierdan la mejor crónica contenido aquí en el canal en tu dn pensaba que no se podía caer más bajo en todos lados ahí vamos a estar lo vamos a hacer increíble tu dn y whatever tu burro se esfuerzan cuando uno piensa que ya no puede caer más bajo pum se superan a sí mismos y se van más a la mierda ja 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 vamos a estar un partido diario para que no se lo pierdan pocas diario también vamos a estar subiendo sketches bromas todo relacionado con Qatar 2022 me voy mes y medio para que ustedes tengan el mejor contenido y nos la pasemos increíble que emoción ya estoy esperando tu contenido el mundo se va a acabar el mundial me la pela este cabrón vean el pinche peluche en el escuche ahí va a haber pinche contenido van a seguir las exclusivas porque gracias a los escorpiones al volante se han nutrido y comido todos los pinches canales y todos los programas deportivos hablando de lo que yo saco con mis pinches entrevistas ultra cabronas nivel pinche dios para chingarme a todos con eso así así bien que te gusta esto nos vemos nos vemos peluche en el escuche la mantis todos los días la mantis la mantis su puta madre ya ya toma su que te vas del güere ya la gente que eso es pues así se acostumen a verte chupando pitos chupando chupando